La convocatoria de Pleno Extraordinario Convocatoria de Pleno Extraordinario Motivo, solicitud de Pleno Extraordinario en virtud del artículo 46.2 de la Ley de Base de Régimen Local a petición de una cuarta parte de concejales con los puntos del orden del día indicados por los solicitantes. Sí, señor Caro. Sí, antes de iniciar este Pleno Extraordinario y dado que hemos sido el Grupo Socialista y el Grupo Izquierda Unida los que hemos incitado a la convocatoria de este Pleno me gustaría explicar la motivación que hace que estemos hoy aquí reunidos en este Salón de Pleno. Son tres cuestiones las que hoy nos traen aquí, ahora las veremos. La situación económica de nuestro ayuntamiento de Linares la situación sociolaboral de muchas de las personas que están aquí económicas trabajadores de Urbacet y el recorte de líneas y unidades en colegios públicos. Dado que nosotros registramos esa solicitud de Pleno Extraordinario y que se nos dio una contestación por parte de la portavoz del Gobierno de este ayuntamiento. Curiosamente, el 24 de septiembre, en la página de Facebook del Ayuntamiento de Linares, en la página oficial, en esta rueda de prensa se decía, y leo literalmente, que en rueda de prensa la señora Isaac dijo que no vamos a permitir mentiras ni media verdades como, por ejemplo, la intención de que el PSOE vaya a convocar un Pleno Extraordinario. A la ciudadanía tengo que decirle que aquí estamos. No es media verdad, es una verdad completa. Estamos en un Pleno que ha convocado el PSOE y, en este caso, con el acompañamiento de Izquierda Unida. Bueno, preocupándome ese tema, decía que es competencia del alcalde y soy del alcalde convocar pleno y decidir los puntos de ese orden del día. Señora Isaac, es competencia del alcalde convocar los plenos, pero no proponer el orden del día tal y como recoge el R.O. Yo propuse aquí, y usted lo utiliza como argumento en esa rueda de prensa, que, por cierto, aparece publicada en el Facebook oficial del ayuntamiento, espacio que no debe ser nunca para uso electoralista, como hizo usted el día 24 de septiembre, que yo propuse el 26 de septiembre para la celebración de ese Pleno y que, efectivamente, dos días después todavía no estaba convocado ese Pleno. Una muestra más de la descoordinación que tienen ustedes dentro del equipo de Gobierno. Yo me reuní con el señor Escaro, aquí está para desmentirme si es así, y él personalmente me pidió que no indicásemos fecha, ya que, precisamente, el día 26 de septiembre se encontraban varios concejales de visita a alguna otra Administración y que, por lo tanto, no era preciso que le convocásemos esa circunstancia. Y redundando un poco en esa rueda de prensa que nos lleva también hoy a este Pleno, hay algunas cuestiones que no se pueden permitir en una página oficial de un ayuntamiento, de una institución pública. En esa misma rueda de prensa, usted, señor Escaro, decía que la residencia mixta de personas mayores, un tema de los que fue tratado aquí en este Pleno y en una posterior rueda de prensa por parte del PSOE, pues que yo había mentido, que yo había puesto en tela del juicio el trabajo de los funcionarios responsables de este ayuntamiento. Muy bien. El señor alcalde, en su intervención, aparece recogida en el acta del día 12 de septiembre, anunció que había mantenido una reunión con el director general en el que se trató la apertura de la residencia de mayores. Eso no lo ponemos en cuestión. Creemos que es cierto. Lo que sí que estamos preocupados es, señor alcalde, qué reunión mantuvo usted, que dos días después el delegado anunció que se cerraba definitivamente la residencia de mayores. Por favor, cuando vaya a representarnos o cuando vaya a Sevilla, hágalo de otra manera. Y ya acabando con la motivación de la convocatoria de este Pleno, a mí no me preocupa que usted, señor Isar, no supiese el día 24 de septiembre que nosotros podíamos convocar un Pleno. Eso no me preocupa. No me preocupa que después de haber sido durante mucho tiempo concejala de este ayuntamiento, no lo conozca. No me preocupa tampoco que no lo conozca después de haber sido diputada provincial. Tampoco me preocupa eso. No me preocupa que no lo conozca de haber sido parlamentaria andaluza. Tampoco me preocupa. Ni que me preocupe después de que haya sido diputada a las Cortes Generales. No me preocupa. Ni que haya sido, en este caso ya por segunda vez, candidata al Senado de España. Eso no me preocupa. Tampoco me preocupa que lo diga después de haber sido teniente de alcalde, como lo está haciendo en esta ocasión. Ni tampoco me preocupa que lo diga después de ser diputada provincial. Me preocupa que usted diga esto después de ser cargo público y cobrando el erario público desde 1995. Eso sí que es una cuestión preocupante. Por eso le he traído aquí, de la Diputación Provincial de Jaén, un ROF, para que usted lo pueda descargar en su ordenador, lo pueda leer con tranquilidad y no someta a la ciudadanía de Linares a esas cuestiones. Y a cabo ya definitivamente y comenzamos el Pleno, señor alcalde. En el anterior Pleno hemos visto cómo un ruego se transformaba en un manifiesto, en la lectura de un manifiesto. Habían levantado la mano en esta bancada y usted no ha dado la palabra. No sabía usted si se le iba a responder a ese ruego o si iba a hacer un nuevo ruego. No sé si usted tiene la habilidad de conocer lo que otras mentes están pensando. De cualquier manera lo tenemos claro del PSOE. El PSOE ha sido el único partido que ha defendido y que ha hablado bien de Linares permanentemente. Y en ocasiones nos hemos equivocado. En la vista está y en la vista está en Andalucía. Algunas cosas ahora hemos hecho mal. Pero supongo que la señora Justicia ha leído un texto que no ha preparado usted. Está claro. Porque usted ha dicho nosotros que vivimos en Linares. ¿Vive usted en Linares? ¿Vive usted en Linares? ¿Sí? Pues no sorprende demasiado. A sus compañeros también les sorprende. Más allá de aquello, quienes no hemos incorporado o quienes se han incorporado recientemente a la política tienen que hablar efectivamente bien de la ciudadanía de Linares. Desgraciadamente hemos visto como desde la plataforma que recientemente han tenido incorporaciones hacia su partido pues han hablado mal de Linares diciendo que esta ciudad es la ciudad con más desempleo de España. Circunstancia que no es cierta. Yo con Raúl sobre esto he hablado en muchas ocasiones que es la que más pierde población. Circunstancia que tampoco es cierta. O que es la que más emergencia. Circunstancia que tampoco es cierta. Han pedido que nosotros sumemos. Y nosotros estamos aquí efectivamente para sumar. Y a la vista está que por eso hemos convocado ese pleno. Por eso no es el momento de hacer ruego. Pero le recuerdo al señor Caro que desde hace ya algunos meses le hemos solicitado formar parte de la Junta de Gobierno y por lo tanto poder trabajar abiertamente dentro de esa Junta y no habernos obligados, como lo hemos visto, a convocar este pleno por falta de transparencia, por falta de información y por cuestiones que podríamos haber resuelto en esa Junta de Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Campos. Una aclaración. Ustedes no han convocado un pleno extraordinario. Lo han convocado el señor Pedro Serrano Hermoso, Francisca Díaz Porras, Javier Palacio Fernández, María José Camacho de Santiago, Javier Perales Fernández y Carmelo Grajera Martínez. Son seis concejales, porque es una cuarta parte del pleno. No lo convoca el Grupo Socialista. Que le quede muy claro, porque ha dicho dos veces nosotros, nosotros, el Partido Socialista. Perdone, no son ustedes. Lo ha convocado una cuarta parte de esta corporación. Y segundo, si la señora Isaac no mintió, mintió usted, que dijo aquí, y está grabado, el pleno es el día 26. Y si usted quiere que hablemos de conversaciones privadas, lo cual me parece una barbaridad, traer conversaciones privadas aquí. La conversación fue exactamente, Daniel, creo que estás equivocado, y tú no puedes poner la fecha. Y tú me dijiste, bueno, pues entonces, si quieres, nos ponemos de acuerdo en la fecha. Esa fue la conversación privada. No el, oye, ya no. No, usted dijo, lo ponemos el día 26 a las 5 de la tarde. Y yo le dije, creo que usted no puede poner ni la fecha ni la hora. Esa fue la conversación privada. Pero creo, sinceramente, que es la segunda o la tercera vez que ocurre en la anterior sesión y en esta, creo que las conversaciones privadas, como su propio nombre indica, deben de ser privadas. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar comienzo al Pleno. Para la convocatoria y el desarrollo de este Pleno, vamos a seguir fielmente lo que dice el ROF, sobre todo en sus artículos 105 y 106. Parte 1, parte resolutiva. Solicitar la comparecencia de la concejala delegada de Economía y Hacienda y Especial de Cuenta, Noelia Justicia Jiménez, a fin de informar sobre la situación económica del Ayuntamiento de Linares y el Estado de Ejecución del Presupuesto 2019, expediente 10.773, barra 2019. Por tanto, procede, en primer lugar, la votación sobre la comparecencia o no de la concejala doña Noelia Justicia. Este equipo de Gobierno vota que sí a esa comparecencia. ¿El resto? Muchas gracias. Punto segundo. Solicitar la comparecencia del concejal delegado de Servicios Públicos e Infraestructuras, don José Luis Roldán Sánchez, a fin de informar sobre el cumplimiento del contrato suscrito con Urbaser S.A. y la situación socioeconómica y laboral de sus trabajadoras y trabajadoras. Expediente 10.773, barra 2019. Procedemos exactamente a lo mismo, a aprobar o no la comparecencia del señor concejal. ¿Se aprueba la comparecencia? Por unanimidad. Punto número tres. Solicitar la comparecencia del concejal delegado de Educación y Espacio Escénico, Rafael Funes Arjona, a fin de informar sobre las acciones llevadas a cabo de la supresión de las diferentes líneas educativas de infantil en nuestra localidad. Expediente 10.773, barra 2019. Procedemos a votar la comparecencia o no del señor concejal. ¿Se aprueba? Una vez aprobada la comparecencia de los tres y como de forma perceptiva indica el ROF, este alcalde presidente determinará la hora, el lugar y el sitio donde comparecen en un próximo pleno extraordinario u ordinario. Muchísimas gracias y se levanta la sesión porque, como bien saben, no hay robo y pregunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!